Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, muy bien, entonces voy a ampliarla. Ya, ahí lo ven completamente ampliado, Renato. Sí, doctor, sí se puede ver ampliado. Ya, muy bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Muy bien, el día de hoy, estimados alumnos, nos toca hacer la clase sobre síndrome coronario agudo. Bueno, es un tópico bastante amplio, pero lo he reducido de tal manera que va a poder ser fácilmente entendido por todos ustedes. Y sobre todo, esta presentación es con la finalidad de que ustedes también puedan activamente participar cuando un paciente está más frente a este tipo de síndrome. Muy bien, en términos generales, la cardiopatía isquémica, es decir, la falta de irrigación adecuada del corazón, puede ser de dos tipos, ¿no? A grandes rasgos, puede ser crónica, es decir, cuando en el tiempo dura días, semanas, meses o años, o puede ser aguda, cuando se presenta, pues, inmediatamente minutos u horas. En este caso, cuando hablamos de una presentación aguda, estamos hablando del síndrome coronario agudo como parte de una cardiopatía isquémica. Muy bien, en primer lugar, lo que siempre yo le recomiendo a mis alumnos es de que identifiquen siempre la definición del tópico que estamos nosotros tratando de estudiar. ¿Qué cosa es el síndrome coronario agudo o SICA, por sus siglas? Es un conjunto de síntomas y signos, ¿no?, que nos indican que hay una falta de irrigación en el corazón que pueden aparecer por primera vez o que pueden ya tener el paciente, pero que han empeorado, ¿no? Como, por ejemplo, aquel paciente que tiene una angina crónica, pero que un momento u otro ya se convierte en algo agudo, ¿no? Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de un síndrome coronario agudo. El síntoma preponderante, ¿no?, en este síndrome coronario agudo es el dolor retroexternal, que ustedes deben tenerlo siempre en cuenta por sus características. Ustedes no deben contentarse solamente con tener el dato de que el paciente le dice, tengo un dolor en el pecho. No, no, no. Ustedes tienen que explorar y preguntar en forma pormenorizada, ¿cuáles son las características de este dolor retroexternal? El dolor de un síndrome coronario agudo es fundamentalmente retroexternal, es decir, el paciente lo siente detrás del esternón. Es de inicio súbito, generalmente cuando el paciente ha hecho un esfuerzo muy intenso o también puede ser cuando esté descansando, ¿no? Es de tipo opresivo, es fundamental esto, opresivo. Se puede presentar en reposo, es muy intenso, dura generalmente más de 10 minutos sin que el dolor pueda amenguar. Puede estar irradiado al miembro superior de izquierdo, al cuello, perdón, a la mandíbula o al hombro, ¿no? Es de una presentación, pues, aguda, intensa, retroexternal. También viene acompañada de una serie de otros síntomas o signos. ¿Cuáles son? La diaforesis, el paciente les manifiesta que tiene, pues, una sudoración de un momento a otro abundante, la sensación de falta de aire, ojo, náuseas y vómitos. En algunas oportunidades el dolor retroexternal no es tan típico. No es de unas características como les estoy escrito, como está escrito acá, sino que va acompañado también de otros síntomas o signos que también son muy importantes que ustedes lo tengan en cuenta. Náuseas y vómitos, sobre todo, de un momento a otro, aunado a un dolor, palpitaciones, un dolor en el epigastro. Generalmente, este dolor en el epigastro es un dolor atípico de un síndrome coronario agudo, ¿no? Se puede presentar en ancianos o en mujeres. El aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia cardíaca. En algunos casos, cuando está muy comprometido el corazón, puede producir una baja de la presión arterial. Tercer o cuarto ruido, que nos está indicando una alteración en la función sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo. Y los crepitantes, como un signo ya de un inicio de una insuficiencia cardíaca. Lo importante es que ustedes, siempre un paciente que llega con un dolor en el pecho, preguntar promenorizadamente acerca de este dolor característico del síndrome coronario agudo. Brevemente, sobre la fisiopatología. La fisiopatología, básicamente, se trata de una arteria coronaria, en la cual se está sucediendo una serie de cambios en su interior hasta que se llega a formar una placa ateromatosa. Es decir, una placa llena, pues, de grasa, no llena de lípidos, que va a obstruir progresivamente la luz vascular. Y cuando se produce una solución de continuidad, una ruptura de esta placa, se van a poner en contacto sustancias que, juntamente con las plaquetas y la fibrina, van a producir un trombo. Y este trombo va a ocluir la luz de la arteria coronaria. Entonces, si nosotros hacemos un corte transversal de esta coronaria, vamos a ver que esta ruptura de la placa va a producir un trombo que va a ocluir parcial o totalmente la luz de este vaso, que ya de por sí estaba disminuido de diámetro, disminuido de calibre. Y en una imagen o un corte longitudinal, vamos a ver cómo este trombo está ocluyendo, en este caso, totalmente la luz de la arteria coronaria, impidiendo, pues, el normal flujo, el normal pasaje de la sangre en forma anterógrada, ¿no? Muy bien. Es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando hacen la anamnesis del paciente, sus factores de riesgo cardiovascular, que seguramente ustedes ya lo han estudiado, pero solamente lo traigo aquí para recordarles que es importante que ustedes le pregunten al paciente para saber qué tan potencialmente pueden estar presentes frente a un síndrome coronario agudo. Los factores de riesgo modificables, porque podemos nosotros actuar sobre ellos, son básicamente la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, la dislipidemia, es decir, el aumento de los niveles de colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo. Y los no modificables, es decir, factores que no podemos hacer nada, sobre ellos son la edad, ¿no? El sexo masculino, y los antecedentes que son importantes de cardiopatía isquémica en el paciente o también en los familiares. También tenemos otros factores de riesgo menos importantes, más inespecíficos, como son la proteína C-reactiva de alta sensibilidad, que simplemente nos indica que hay un proceso inflamatorio en curso, porque este accidente de placa que va a formar posteriormente esta oclusión es básicamente un problema de tipo inflamatorio, como ustedes van a haber estudiado en sus clases de patología. Muy bien. Entonces, ya tenemos el dato, ya tenemos la información, ya conocemos que es un síndrome coronario agudo. Es un conjunto de síntomas y signos que ya les he mencionado. Entonces, luego nosotros le vamos a pedir un electrocardiograma al paciente. Entonces, si en el electrocardiograma encontramos un segmento ST elevado, diremos que es un SICA ST elevado, lo que nos va a llevar a un infarto agudo de miocardio ST elevado o que es lo mismo un infarto con presencia de onda Q en el electrocardiograma. Si tenemos un síndrome coronario agudo, le tomamos un electro y el ST no está elevado, es decir, nos vamos a estar frente a dos posibles casos. Un infarto agudo de miocardio ST no elevado o una angina inestable. Es decir, el infarto agudo de miocardio ST no elevado nos va a llevar a un infarto sin la presencia de la onda Q en el electrocardiograma. Y en la angina inestable nos va a llevar a cambios solo en el segmento ST o en la onda T, nada más. Entonces, el ST elevado, resumiendo, nos puede llevar a un infarto ST elevado o un infarto Q y el ST no elevado en el electrocardiograma nos puede llevar a un infarto ST no elevado cuando hay presencia o cuando hay un infarto agudo de miocardio sin onda Q o también nos puede llevar este ST no elevado a una angina inestable. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí lo vamos a ver más específicamente. Miren, estamos acá con un SICA ST no elevado, un síndrome coronario agudo ST no elevado que nos puede llevar a dos tipos de presentaciones, un angina inestable y un infarto no Q. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? La diferencia es simplemente con la presencia no de los indicadores bioquímicos, es decir, la troponina. Si tenemos un infarto en miocardio ST no elevado, pero, un SICA ST no elevado, pero no tiene las troponinas elevadas, estamos frente a una angina inestable. Pero, si es que este SICA ST no elevado tiene sus troponinas elevadas, estamos hablando de un infarto no Q. Para el caso de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, fundamentalmente estamos hablando de que se nos va a dirigir hacia un infarto de miocardio con onda Q. Mucho menos frecuente, por eso la flechita aquí es muy delgadita, un SICA ST no elevado, o un SICA ST elevado, perdón, nos puede llevar a un infarto de miocardio sin onda Q. En términos generales, el SICA ST no elevado nos puede llevar a un infarto no Q o una angina inestable. Y el SICA ST elevado nos puede llevar a un infarto de miocardio con onda Q. Ese es lo más frecuente. La diferencia va a estar en la presencia o no de los indicadores bioquímicos, en este caso de la troponina. Luego, vamos a definir el infarto de miocardio según la cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio. Tenemos en primer lugar el componente clínico que ya le hemos visto, los síntomas y signos ya mencionados. En segundo lugar, para hablar de un infarto de miocardio hablamos de componente enzimático, ¿no? Es decir, ese daño miocárdico que nosotros lo vamos a detectar a través de alteraciones de las enzimas, específicamente de las troponinas cardíacas que deben estar por encima del percentil 99, ¿no? Ya sea con elevación o descenso, dependiendo de qué nos indique el electrocardiograma en el contexto de un esquema miocárdica. Entonces, acá tenemos ya dos componentes, ¿no? El componente clínico de los síntomas y signos, el componente enzimático relacionado a la elevación de las troponinas, que aquí la vamos a ver de la siguiente manera. Miren, aquí tenemos esta rayita verde que nos indica ese límite, ¿no? Aquí estamos en el percentil 99. Cuando estas troponinas en esta curva que les estoy señalando pasan por encima del percentil 99, ya estamos hablando de una elevación anormal de las troponinas cardíacas. Generalmente, inician la elevación de las troponinas cardíacas a las 4 o 6 horas del inicio del infarto de miocardio. El pico más o menos a las 12 o 24 horas, ¿no? Y la duración puede ser hasta de 7 a 10 días, ¿no? Ya las troponinas van disminuyendo y si ustedes captan a este paciente, por ejemplo, en el día 5 ya van a encontrar las troponinas por encima de la normal pero ya cayendo. Es decir, las troponinas siempre van a hacer una curva, ¿no? Con un inicio, pues, con una curva con una pendiente bastante intensa, luego una curva que nos indica el pico y luego con una caída progresiva que puede durar hasta los 7 días o hasta los 10 días. Es importante que el paciente haga esta curva para nosotros tener la seguridad de que estamos también frente a un infarto agudo de miocardio. He querido traerles esta tablita porque es importante que ustedes tengan en cuenta que la troponina cardíaca se puede elevar no solamente por el infarto agudo de miocardio, se puede elevar en cualquier contexto en el cual haya una lesión miocárdica sin necesidad de que sea un infarto. Vamos a dar un ejemplo de cada una. El típico es por la ruptura de la placa ateromatosa como ya les había mencionado, pero hay otras causas, por ejemplo, cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Ejemplo, tenemos el ejemplo típico por ejemplo en un embolismo coronario, hay una embolia a la coronaria y no llega la suficiente cantidad de oxígeno, la oferta va a ser mucho menor que la demanda y se puede producir una lesión miocárdica sin un infarto. En los casos de anemia severa también, debido a que hay una disminución significativa de los glóbulos rojos, estos no pueden dar el suficiente aporte de oxígeno necesario, es decir, la oferta va a ser menor que la demanda y puede producirse una lesión miocárdica sin que sea un infarto en miocardio. Otro tipo de presentaciones de alteraciones cardíacas sin infarto, por ejemplo en la tecarimia sostenida, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca por encima de lo normal, 120, 130, 140, por ejemplo, por horas, puede producir una lesión miocárdica, una leve elevación de las troponinas. Otras causas tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos el catéter podemos lesionar el miocardio, en la caso de falla cardíaca también, de cualquier tipo esta falla cardíaca puede producir lesión miocárdica y troponinas elevadas. Entre otras causas de tipo sistémica la clásica es la sepsis, la sepsis ya sea de forma directa o indirecta puede producir injuria miocárdica, lesión miocárdica sin que exista un infarto agudo de miocardio. Es importante que ustedes tengan en cuenta este cuadrito porque no ustedes van a hacer un diagnóstico de infarto simplemente porque las troponinas están elevadas. Recuerden que hay un componente clínico, un componente electrocardiográfico y este componente que es el componente bioquímico. Hablemos ahora un tanto del componente electrocardiográfico. El electrocardiograma en la cardiopatía isquémica tanto aguda como crónica van a tener ustedes una clase especial en un taller de electrocardiografía. Pero aquí yo les voy a dar los datos importantes que no deben olvidar. Cuando se trata de un SICA ST elevado o un infarto de miocardio ST elevado vamos a encontrar lo siguiente. Ustedes tienen que ver una nueva elevación del segmento ST en el punto J pero tiene que estar en dos derivaciones contiguas. ya sea por ejemplo D2 con D3 D3 con ABF D1 con ABL son derivaciones contiguas. ¿Y cuál es el criterio? Debe estar en el segmento ST elevado igual o más de un milímetro en cualquier derivación excepto en las derivaciones B1 B2 o B3 en el cual el criterio es el siguiente tiene que ser más de dos milímetros si es en hombres mayores de 40 años o tiene que ser más de 2.5 milímetros en hombres menores de 40 años. Para el caso de las damas debe ser el segmento ST mayor de 1.5 milímetros siempre nosotros refiriéndonos solamente a estas tres derivaciones B1 B2 y B3 para las demás derivaciones simplemente tiene que ser el segmento ST mayor de un milímetro este es cuando nosotros hablamos de SICA ST elevado cuando hablamos de SICA ST no elevado o deprimido aquí puede haber dos cambios importantes el segmento ST que está deprimido o cambios en la onda T el descenso del segmento ST el criterio debe ser igual o mayor de 0.5 milímetros también en dos derivaciones contiguas y o puede ser cualquiera de las dos o las dos juntas también una inversión de la onda T mayor de un milímetro en dos derivaciones contiguas con una R prominente o una relación mayor por ejemplo acá a la derecha tienen ustedes miren ustedes la onda T negativa que estaría en relación a un SICA ST no elevado con depresión de la onda T y también acá estamos viendo el segmento ST deprimido lógicamente esto tiene que presentarse en dos derivaciones contiguas para que tenga validez como un componente electrocardiográfico de un infarto agudo de miocardio este es otro dato importantísimo que ustedes deben tener en cuenta la calificación clínica del infarto de miocardio tenemos en primer lugar el tipo 1 que es lo que nosotros hemos estado disertando en estos momentos ¿cuál es el tipo 1? cuando hay una disrupción de la placa un accidente de placa que forma un trombo oclusivo o semi oclusivo eso es lo que hemos estado nosotros conversando hasta este momento pero también hay otros tipos de infarto por ejemplo cuando hay simplemente un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno por ejemplo cuando hay una insuficiencia órtica severa como sabemos que las coronarias se perfunden en diástole pero como tiene una insuficiencia órtica severa todo el volumen sanguíneo en diástole se va hacia el ventrículo izquierdo en desmedro de la perfusión de las coronarias y si el paciente se encuentra aún más en taquicardia puede producirse un desequilibrio entre la oferta de oxígeno a través del volumen sanguíneo en diástole y la demanda del músculo miocárdico en este caso no hay una trombosis no hay un accidente de placa siempre hay un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno el tipo 3 es cuando se produce un infarto miocardio y una muerte súbita cardíaca en la cual no nos da tiempo de tomar un electro este infarto de miocardio se va a deducicar cuando se hace la anatomía patológica el tipo 4 está asociado a una geoplastía percutánea que puede ser dos tipos durante el procedimiento es decir el infarto se produce durante el procedimiento o tipo B se produce por una trombosis del estente que se ha colocado o por una reestenosis nuevamente de ese mismo lugar donde se produjo la estenosis coronaria y el tipo 5 está relacionado al bypass coronario es decir cuando el bypass que se le ha colocado al paciente se obstruye y va a producir un infarto entonces estos son los 5 tipos clínicos de infarto de miocardio evidentemente el que más frecuentemente se presenta es el relacionado con una ruptura de placa con un accidente de placa con presencia de un tropo oclusivo o semioclusivo bueno agregaremos algo más específico sobre el infarto de miocardio ST elevado y hemos visto las características clínicas hemos visto las características electrocardiográficas y también sobre la troponina que podemos hablar en forma específica sobre el infarto de miocardio ST elevado miren ustedes acá les traigo un ejemplo en este caso estamos hablando del componente electrocardiográfico miren ustedes aquí como típicamente hay una elevación del segmento ST miren ustedes elevación del segmento ST y una onda T hiperaguda en este caso lo estamos viendo típicamente en B2 que tiene pues aquí más de 2 milímetros acá también miren vemos elevación en este caso en la derivación ABL en esta derivación basta solamente con que esté elevado un milímetro esta es la elevación típica en el infarto de miocardio ST elevado también lo podemos ver aquí también en B5 miren ustedes esa elevación del segmento ST pero típicamente esta es la imagen que les quiero hacer ver en la derivación B2 aquí les pongo esto es una nota que también tienen que tener ustedes en cuenta cuando tomen ustedes un electro en un paciente que sospechan que tiene un infarto de miocardio tómale también precordiales derechas es decir de derivación B3R B4R es decir el chupón se lo ponen hacia el lado derecho ¿para qué? para descartar que tenga un infarto de miocardio del ventrículo derecho sobre todo en los pacientes que están observando ustedes que tienen un infarto de cara inferior esto es por razones anatómicas y también si ustedes sospechan que pueden tener un infarto de cara posterior tendrán que tomar derivaciones B7 o B9 que se están dirigiendo lógicamente después de B5 y B6 se están dirigiendo a la parte posterior tenemos el componente de troponina no se olviden puede ser la troponina T la troponina y ambas son troponinas cardíacas ¿no? cuando ustedes están frente a un paciente con un infarto de miocardio B7 elevado no se olviden de hacerle sus controles cada 3 a 6 horas ¿no? su primera evaluación de troponinas es apenas ingrese el paciente para poder comparar después de 3 a 6 horas cómo han ido elevándose las troponinas ya sea la troponina T o la troponina y es decir la que dispongan ustedes en su centro hospitalario ¿no? luego poco a poco se van a ir elevando las troponinas aquí es entre las 6 y 12 horas del inicio de lesión miocárdica hemos visto que la troponina puede llevar a su máximo pico más o menos a las 12 horas aproximadamente de 8 a 12 horas a su máximo pico y luego va disminuyendo ¿no? no se olviden que estas troponinas se van a liberar en respuesta a la lesión miocárdica que tiene el paciente muy bien acá tenemos nosotros un algoritmo que es igual al que tenemos acá les he traído esto para que luego ustedes lo lean pero el algoritmo mucho más práctico es ese que ven ustedes acá a ver eso tiene que ver con el tiempo que va a tener el paciente en isquemia que es muy importante porque cada minuto que pasa que el paciente tiene obstruido la coronaria se va perdiendo músculo cardíaco y cuanto más músculo cardíaco tenga perdido el paciente su pronóstico va a ser peor va a hacer que tenga una insuficiencia cardíaca como secuela mucho más extendida tenemos acá por ejemplo tenemos el paciente que ha tenido un dolor en el pecho por eso que ustedes tienen que hacer educación con sus pacientes y decirle que apenas tenga un dolor que no esperen que no estén tomando analgésicos que no se vayan a preguntar al farmacéutico que no le pregunten a sus familiares sobre qué puede ser no inmediatamente que tienen un dolor al pecho sobre todo si es en la parte central restroestinal inmediatamente tienen ustedes que llamar o el paciente perdón llamar y para que venga a llevarlo a la ambulancia o por sus propios medios ir a un centro hospitalario muy bien entonces vamos a ver si el paciente acude vamos a empezar por aquí abajo a un centro hospitalario que tiene posibilidades para hacer angioplastía entonces en este centro hospitalario no deben demorarse más de 10 minutos en tomarle un electrocardiograma en menos de 10 minutos tienen que hacer el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del segmento de ST e inmediatamente llevarlo para que le haga una angioplastía primaria y esta angioplastía minaria en menos de 60 minutos tienen que producir la reperfusión es decir pasar la guía del catéter para que la sangre vuelva a fluir en esa coronaria pero también podemos tener nosotros el caso de que el paciente puede ir a un centro donde no hay angioplastía entonces nuevamente llega al centro hospitalario en menos de 10 minutos se le hace el electrocardiograma en menos de 10 minutos se le hace el diagnóstico de infarto de miocardio ST elevado lo mismo es cuando el paciente es llevado por una ambulancia es igual en menos de 10 minutos tienen que hacer el diagnóstico la idea es que en menos de 10 minutos este paciente pues no pueden hacerlo esperar le toma un electrocardiograma y le hacen el diagnóstico de IMA-ST elevado en ese momento ustedes se preguntan ¿no? no tengo yo aquí en mi centro hospitalario para hacer angioplastía entonces me pregunto ¿me voy a demorar menos de 120 minutos para enviar a un centro donde pueden hacer la angioplastía primaria? ¿no? si la respuesta es si lo envían a ese centro hospitalario donde van a hacer la angioplastía primaria y deben hacer la angioplastía en menos de 90 minutos para que haya la reperfusión si dicen no, no tengo un centro donde enviarlo y me voy a demorar lógicamente más de 100 o me voy a demorar más de 120 minutos entonces ¿qué hago? como reperfusión elijo la fibrinolisis que tiene que ser hecha en menos de 10 minutos para producir lo mismo la reperfusión en todos los casos lo urgente que hay que hacer con el paciente es reperfundirlo ya sea por una angioplastía primaria o ya sea por una fibrinolisis esa es la idea que ustedes deben tener bien bien en cuenta lógicamente la angioplastía es mucho mejor que hacerle una fibrinolisis pero si ustedes no tienen acceso a una angioplastía primaria en su centro o se van a demorar demasiado enviarlo a un centro por ejemplo hospitalario por ejemplo regional se va a demorar más de 120 minutos entonces preferible hacerle la fibrinolisis en menos de 10 minutos para producir la reperfusión cuanto antes hagan ustedes la reperfusión ya sea por una angioplastía o por una fibrinolisis ustedes van a preservar mayor músculo cardíaco luego en el tratamiento farmacológico ustedes tienen una serie de un arsenal terapéutico ¿no? ¿y cómo deben manejarlo? inmediatamente tienen ustedes que monitorizar al paciente una monitorización electrocardiográfica porque el paciente puede tener pues puede ser arritmias puede hacer bloqueos puede empeorar su condición isquémica si el paciente tiene dolor de preferencia utilizar la morfina en forma endovenosa ¿por qué tratar el dolor? porque el dolor que es muy intenso va a provocar mayor taquicardia mayor angustia y eso va a producir mayor demanda de oxígeno que es lo que precisamente no queremos en el paciente después le colocaremos oxígeno siempre y cuando la saturación de oxígeno sea del 90% si es mayor del 90% nosotros no vamos a ganar nada dando el oxígeno eso ya ha sido demostrado si el paciente tiene una saturación de oxígeno a través del saturómetro que ustedes tienen que es de fácil acceso y tiene 93 94% de saturación de oxígeno de nada vale que le pongan el oxígeno por cánula porque no lo van a ayudar va a ser lo mismo que le pongan o que no le pongan solamente se ha demostrado que el oxígeno la administración de oxígeno del paciente ese T elevado va a ser importante cuando su saturación es del 90% también tiene usted los nitratos ya sea por vía oral o por vía endovenosa si es por vía oral por ejemplo le pueden dar y sorbide de 10 o 40 miligramos dependiendo de las 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 constantes vitales que tenga el paciente porque hay que tener en cuenta que los nitratos pueden producir también baja de la presión entonces ustedes van a decidir si es 10 miligramos cada 8 horas 10 miligramos cada 12 horas o 40 miligramos en el caso de las estatinas también es importante las estatinas en este caso no las damos como un medicamento para bajar el colesterol no sino las damos para la denominada estabilización de la placa ateromatosa ejemplo la torvastatina de 80 miligramos por vía oral una vez al día por vía oral que se debe dar de preferencia por las noches un ansiolítico también suave para disminuir la angustia porque saben ustedes que la angustia la ansiedad del paciente le va a producir pues taquicardia le va a producir una descarga de catecolaminas aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la presión arterial y aumento del consumo de oxígeno que va a ir en desmedro de la oxigenación del músculo cardíaco ejemplo un alprazolam de 0.5 miligramos pero puede ser utilizado cualquier ansiolítico de su preferencia los beta bloqueadores aquí hay que tener cuidado siempre y cuando no haya contraindicaciones si es un paciente que tiene un bloqueo cardíaco si es un paciente que tiene una bradicardia moderada o severa no le van a dar beta bloqueadores los beta bloqueadores se dan cuando no haya contraindicaciones para darle y también preferentemente cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca compensada o una fracción de inyección menor del 40% ejemplo un bisoprolor de 2.5 miligramos al día siempre hay que empezar con una dosis pequeña e irla aumentando poco a poco hasta la dosis mayor tolerable por el paciente los inhibidores secas o ARA2 en caso de que no haya inhibidores secas o que estén contraindicados o que sea alérgica a la SIECA los dividiremos con el paciente de preferencia cuando tiene hipertensión arterial insuficiencia cardíaca o lógicamente cuando haya contraindicaciones porque está demostrado que disminuye la morbi-mortalidad ejemplo le pueden dar una del april empezando a dosis pequeñas esta dosis depende si su paciente por ejemplo hipertenso que está con la presión por encima de sus valores normales le pueden ustedes dar una dosis mayor eso ya ustedes tienen que verlo en consonancia con los demás tratamientos que ustedes le están dando porque no se olviden que el beta bloqueador también baja la presión los nitratos también bajan la presión entonces ustedes tienen que ir viendo de acuerdo al paciente la dosificación que le van a dar de todos los de todos los medicamentos que tienen ustedes aquí en esta presentación no se olviden ustedes que el tratamiento y la dosificación es individualizada nosotros no podemos dar un tratamiento como decía mi maestro como una receta de cocina no a todos le van a dar exactamente lo mismo en algunos le darán algunos de estos medicamentos en otros le darán otros en unos le darán una dosis en otros le darán otra dosis eso depende de las características de los pacientes también pueden utilizar los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides como por ejemplo la espironolactona eso es específicamente cuando el paciente está con una fracción de edición disminuida menor del 40% o tienen insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus y están en tratamiento con inhibidores secas o beta bloqueadores que también se utilizan para la insuficiencia cardíaca y lógicamente sin que existan contraindicaciones ¿no? porque estos medicamentos producen pues retención de potasio entonces eso también hay que tenerlo en cuenta también puede utilizar los guardadores de los canales del calcio ¿no? en caso de que el paciente por ejemplo tenga una hipertensión arterial o que ya los venga usando luego otro grupo de medicamentos que pueden usar ustedes son ¿cuál? los antiagregantes plaquetarios ¿no? los he agrupado en antiagregantes plaquetarios en medicamentos para la anticoagulación y para la reperfusión en los antiagregantes plaquetarios la aspirina de base ¿no? le dan una carga de 300 miligramos y luego un mantenimiento de 100 miligramos por día ¿no? también le pueden le dan al mismo tiempo le dan un inhibidor de los receptores P2 y 12 aquí les he puesto estos tres ticagrelor prasugrel y clopidogrel de preferencia estos dos ticagrelor y prasugrel a estas dosis pero hay que evaluar al paciente como siempre individualizándolo y ver porque estos estos dos inhibidores tienden más al sangrado del paciente entonces hay que evaluar el nivel del sangrado que podría tener el paciente si es un paciente que hace poco un accidente cerebrovascular de preferencia no le damos ni ticagrelor ni prasugrel o es un paciente que ha tenido hace poco una úlcera sangrante una úlcera pepea sangrante tampoco entonces en ese caso utilizamos el clopidogrel aquí en nuestro medio nosotros usamos más en el mince utilizamos más el clopidogrel por su costo y porque está más a la mano ¿cómo damos el clopidogrel? damos una carga de 300 miligramos el clopidogrel viene de 75 miligramos damos una carga de 300 miligramos es decir 4 tabletas y el mantenimiento de 75 miligramos al día es decir una tableta por día los inhibidores de glicoproteína 2B3A aquí se los presento pero ya se están utilizando con mucho menos frecuencia lo importante es que ustedes tengan en cuenta lo que ustedes lo pueden hacer como médicos generales ustedes pueden darle si hacen el diagnóstico de psica y 7 elevado antes de transferirlo por ejemplo le pueden dar su aspirina una carga y su clopidogrel su carga ya ustedes van avanzando con el tratamiento ustedes pueden iniciar el tratamiento y deben iniciar el tratamiento en caso de que usted esté enfrente de un infarto de miocardio entonces cuando lo van a derivar ya lo pueden derivar con su carga de aspirina y con su carga de clopidogrel otro rubro en el tratamiento en el manejo del IVA-ST elevado es la anticoagulación ahí utilizamos de parina no fraccionada o fundamentalmente la enoxaparina también con mayor frecuencia utilizamos la enoxaparina porque es mucho más fácil de manejar le damos simplemente un bolo endovenoso de 30 miligramos y 15 minutos después le damos por vía subcutánea un miligramo por kilo de peso cada 12 horas lo utilizamos más porque es de más fácil manejo pero también podemos utilizar la heparina aquí está la heparina no fraccionada en un bolo de 60 unidades por kilo de peso y lo exigen de una infusión endovenosa de 12 unidades por kilo de peso pero como le digo la enoxaparina es mucho más fácil más práctica de usar y es lo que más en la práctica médica utilizamos aquí en nuestro medio no tenemos ni fonda parinux ni viva lirudina no tenemos no tenemos entonces tenerlo en cuenta pero no lo vamos a poder utilizar pero de todas maneras aquí le pongo la forma como se deben utilizar para el caso de la anticoagulación y luego el otro rubro del manejo del ICIC-AST elevado es la trombólisis ¿no? la reperfusión ya les he dicho significa que ustedes van a liberar esa oclusión que hay en la coronaria para que pueda pasar libremente la sangre y para perfundir el músculo cardíaco eso lo hacemos de dos formas a través de la trombólisis y a través de la angioplastía ¿no? con colocación de estén que vamos a ver a continuación antes de eso el tratamiento aquí está simplemente para que vean ustedes en las guías cómo está propuesto ¿no? con respecto al tratamiento antiguagante plaquetario podría acá recomiendan pues de preferencia un inhibidor P2 y 12 ¿no? y en caso de que no se pueda el clopidogrel ¿no? por las consideraciones que ya les he mencionado también la aspirina ¿no? a la dosis que ya les he mencionado siempre debe estar presente la aspirina siempre debe estar presente acompañando a cualquiera de los otros inhibidores de los receptores P2 y 12 y acá tenemos lo que ya les había mencionado simplemente un poquito mejor presentado la dosificación y las cargas para la aspirina el clopidogrel el prasugrel y el ticagrelor ¿no? por ejemplo acá miren para el caso del prasugrel miren ustedes aquí ese prasugrel está contraindicado para pacientes con ACV previo ¿por qué? por la gran posibilidad de que haya un nuevo sangrado o para cualquier paciente en que ustedes estén pensando que puede producirle un sangrado en ese caso utilizamos pues el clopidogrel ¿no? y lo mismo para la misma consideración también para el ticagrelor que ya hemos mencionado ¿no? ya ahí en que entramos a la otra parte del tratamiento en la cual nosotros estamos hablando del tratamiento de reperfusión ¿no? primero hemos hablado nosotros del tratamiento general en el cual le damos nitratos beta bloqueadores ¿no? le damos estatinas tratamiento de dolores etcétera ese es un grupo de manejo el otro está relacionado con los antiagregantes plaquetarios el otro el otro grupo para el manejo está relacionado con los anticoagulantes y este otro grupo de manejo del paciente con SICA S&T elevado es el tratamiento de la reperfusión ¿cierto? para la reperfusión ya habíamos dicho que son de dos maneras mediante la fibrinolisis o la engeoplastía primaria si ustedes tienen a la mano engeoplastía primaria lógicamente tienen ustedes que enviarlo inmediatamente hacer una engeoplastía primaria en el centro hospitalario donde se encuentren y si no y si se van a demorar mucho más de 120 minutos en enviarlo a un centro hospitalario o de repente hasta en su mismo hospital a pesar de que tienen para hacer la engeoplastía pero por algún motivo no se le puede hacer entonces tienen ustedes que optar por la fibrinolisis ¿no? la reperfusión tiene que ser lo más rápido posible como les he mencionado en ese cuadrito de tiempos sostenido y completa sobre todo ¿no? ahora acá hay dos dos conceptos que deben ustedes tenerlos en cuenta la engeoplastía primaria ¿no? realizado para liberar la arteria responsable del infarto ¿no? en el cual no hay tratamiento fibrinolítico a eso se llama intervencionismo coronario percutáneo o engeoplastía ¿no? primaria ¿no? cuando ustedes no utilizan la fibrinolisis y de primera intención lo que es lo ideal hacen su engeoplastía en caso de que ustedes le hagan fibrinolisis y esta fibrinolisis no es exitosa entonces le hacen posteriormente engeoplastía en este caso se llamará no engeoplastía primaria sino engeoplastía de rescate realizado dice acá en caso de un fracaso con el tratamiento fibrinolítico que luego vamos a ver una de sus características ¿no? lógicamente todo esto tiene que hacerlo dentro de las primeras 12 horas ¿no? porque después ya no porque ya ese músculo se encontrará pues ya lesionado ya necrótico no se olvide de este concepto que está acá abajo que ya se los vuelvo a repetir la ecaoplastía primaria es superior a la fibrinolisis para reducir la mortalidad los reinfartos y los accidentes cerebrovasculares muy bien para la fibrinolisis ¿qué vamos a utilizar? tenemos acá fundamentalmente estos fibrinolíticos estos fibrinolíticos estretoquinasa alteplaza reteplaza y tenecteplaza ¿no? la estretoquinasa ya prácticamente ya no se usa fue el primer fibrinolítico y claro y debemos pues agradecerle por su aparición porque libró a muchos pacientes de tener pues un infarto mucho más severo pero prácticamente ahora ya no se usa lo que se utilizan son estos tres que están ustedes acá y aquí en nuestro medio por ejemplo aquí en el hospital utilizamos el reteplaza el activador tisular del plasminógeno recombinado ¿no? se da en un bolo endovenoso de 10 unidades más 10 unidades se administraba a los 30 minutos posterior al bolo ¿no? y así cada uno de estos tiene pues sus características en lo que se refiere al tipo de aplicación en el paciente ¿no? lo ideal lo repito es la angioplastía pero si no tenemos o sea vamos a demorar demasiado ¿no? en poderle ofrecer la angioplastía le ofrecemos inmediatamente la fibrinolisis para abrir la arteria como una terapia de reperfusión ¿cuáles son las contraindicaciones de esta fibrinolisis? hay absolutas y relativas absolutas pues en caso de que el paciente tenga un ACV isquímico en los últimos seis meses está pues contraindicado ¿no? porque le podemos producir un ACV hemorrágico ¿no? en el caso de que el paciente tenga una hemorragia gastrointestinal en el último mes tampoco podemos ofrecer está contraindicado porque podemos podemos provocarle un nuevo sangrado digestivo ¿no? lo mismo en la disección de aorta lo mismo cuando hay una alteración un daño en el sistema nervioso central o una malformación arteriovenosa ¿no? en estos casos están descritos acá está contraindicado en forma absoluta realizar una fibrinolisis al paciente y tenemos las relativas ¿no? por ejemplo tenemos aquí la gestación ¿no? pues les digo eso porque nosotros hemos tenido aquí una pacientita que estaba estando y hizo un infarto ST elevado y quedaba la disyuntiva si es que le hacíamos una fibrinolitis y se decidió hacerle porque es una contraindicación relativa y felizmente pues no hubo ninguna afectación en el feto ¿no? también tenemos otra contraindicación relativa la endocarditis infecciosa o dulce era péptica ¿no? hay que evaluar bien al paciente como le digo siempre ustedes tengan en cuenta este concepto que el tratamiento debe ser individualizado ustedes ofrecen ustedes tienen un armamento terapéutico una serie de de fármacos que ustedes pueden utilizar en el paciente pero ustedes lo deben utilizar en forma racional individualizando al paciente ¿cuáles son sus características? ¿no? en lo que se refiere a edad sexo estado fisiológico antecedentes comorbilidades etcétera 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 para poder nosotros ofrecerles la terapéutica más adecuada de acuerdo al armamento terapéutico que nosotros tengamos ¿cuándo nosotros vamos a saber que se ha reperfundido el paciente a través de una fibrinolisis? cuando el supradesnivel que ustedes han observado ha caído un 50% cuando es un infarto anterior o ha caído un 70% cuando es un infarto posterior si ustedes terminan de ofrecer la fibrinolisis al paciente y ven le toman un electro y ven que ha caído un 50% ustedes pueden decir que es una reperfusión exitosa lo mismo otro criterio de reperfusión es cuando el paciente tiene arritmias lo que se llama arritmias de reperfusión ¿por qué? porque ese ingreso abrupto de sangre a través de la coronaria que estaba obstruida va a traer como consecuencia una respuesta de arritmias las más frecuentes son el ritmo idioventricular acelerado es decir un ritmo ventricular pero a mayor de 60 latidos por minuto o puede producir una bradicardia sinusal una fibrilación ventricular inclusive o sea una taquicardia ventricular o algo más simple como las extrasístoles esta arriba de perfusión nos indica que la reperfusión ha sido exitosa otro criterio de perfusión es cuando desaparece el dolor precordial ustedes terminan de ministrar la reperfusión la fibrinolisis al paciente y el dolor prácticamente desaparece eso quiere decir que ya ha reperfundido la otra terapia de reperfusión si es que ustedes la tienen a la mano o es que ustedes pueden derivarlo a un sitio en menos de 120 minutos para que le hagan la geoplastía es esta terapia que consiste en hacer ingresar un catéter a través de la vena femoral ahora lo que más está usando ojo es el ingreso del catéter a través de una de una arteria radial que se ha visto que trae menos complicaciones al paciente y es tan exitosa o más como hacerla a través de la arteria femoral entonces el catéter ingresa sube por la aorta y luego se va a dirigir hacia el óseo de las coronarias en el óseo de las coronarias ingresa en el catéter este catéter luego hacen pasar primero la guía luego que habían pasado la guía pasa en el catéter y luego de eso miren ustedes acá su mano derecha arriba tienen el catéter y aquí se encuentra el estén que todavía no se encuentra pues abierto entonces poco a poco van inflando un balón que tiene alrededor el estén hasta que logran pues ustedes una apertura del vaso retiran el catéter y solamente va a quedar el estén perdón entonces este estén lo que va a hacer es mantener abierta la luz del vaso y entonces se va a producir la reperfusión en este paciente ahora ya casi mejor dicho ahora no se hace angioplastía sola todas las angioplastías se hacen con colocación del estén es decir anteriormente bueno antiguamente cuando recién empezó esta terapia de reperfusión simplemente ingresaba un balón y este balón se inflaba y abría la arteria ya después ya vino ya la presencia del estén o sea no solamente entre comillas baloneaban esta arteria coronaria es decir insuflaban el balón y abrían la luz sino también para que se mantenga esta luz abierta le colocan este dispositivo metálico que recibe el nombre de estén de tal manera que va a mantener la luz abierta y va a producir la reperfusión y aquí tenemos un ejemplo por ejemplo acá en este cuadro tenemos acá una obstrucción a través de un trombo en esta coronaria derecha y luego que pasan el catéter la guía el balón y miren ustedes como en este cuadro de prácticamente ya está pasando la sangre en forma normal a través de una luz que ha sido recuperada miren ustedes acá como casi no tenía pasaje de flujo a través de esta coronaria y miren acá como pasa completamente este paciente ha sido sometido a una ICP o sea una intervención coronaria percutánea o angioplastía con colocación de un estén para producir la reperfusión en pocas palabras lo ideal en el tratamiento de un infarto miocardio ST elevado es hacer la engeoplastía y colocación de estén si no está a nuestro alcance hacerle en nuestra institución hospitalaria este procedimiento pues haremos entonces la fibrinolisis muy bien un momentito estoy tomando una agüita para las 7 me están escuchando perfectamente Renato si doctor si se le oye ya muy bien un segundito muy bien ahora entraremos a lo que es el infarto de miocardio ST no elevado ya saben ustedes por qué se le llama ST no elevado es porque el segmento ST está infradesnivelado por lo menos un milímetro o la onda T está negativa a eso le llamamos infarto de miocardio lógicamente tiene que tener el componente clínico que es síntomas y signos y el componente bioquímico que es relacionado con el incremento de la troponina la diferencia está en el electrocardiograma que es ST no elevado y o la negatividad de la onda T y acá tenemos un ejemplo miren ustedes aquí la flechita roja se indican como el segmento ST se encuentra pues infradesnivelado lo tienen acá en la derivación D2 D3 y ADF es decir esto corresponde a la cara inferior otro lo llaman la cara diafragmática del corazón ustedes toman un electro paciente ejemplo este es un paciente que viene con un dolor al pecho ustedes le hacen la anamnesis y tiene las características de dolor típico del infarto de miocardio de una necrosis miocardia como ya le hemos mencionado entonces ustedes en ese momento hacen el diagnóstico de síndrome coronario agudo le toman un electro ven ustedes que tiene infradesnivelado más de un milímetro más de dos de tres y abf en este momento hacen ustedes el diagnóstico de zika st no elevado cierto podrían decirles de cara inferior aunque cuando hablamos de st no elevado muchas veces no es exactamente el lugar que corresponde con el electrocardiograma pero lo importante que usted dice zika st no elevado ahora si este paciente le hacen ustedes sus troponinas y le sale las troponinas elevadas por encima del percentil 99 entonces estaremos frente a un infarto de miocardio st elevado porque ya tenemos el componente bioquímico si este mismo pacientito con ese dolor y con ese trastorno del segmento st le hacen las troponinas y las troponinas están normales entonces estaremos frente a una angina inestable esa es la gran diferencia en ambos casos estamos frente a un zika st no elevado pero si está con las troponinas elevadas inmediatamente hablamos de un infarto miocardio st elevado porque hay troponinas elevadas hay injuria hay muerte celular pero si tenemos un paciente con el dolor con esos cambios electrocardiográficos un zika st no elevado pero la troponina está normal hablamos no de un infarto sino hablamos de una angina inestable eso que quede bien claro el tratamiento como el tratamiento es bastante parecido el zika st elevado la gran diferencia estimados alumnos es que el zika st elevado no es plausible no se debe hacer la trombolisis porque la trombolisis no tienen efecto sobre el amor y mortalidad ningún efecto positivo en el infarto o de miocardio st no elevado ya no no tiene entonces en este caso de infarto miocardio st elevado no hablamos de por ninguna manera hablamos de trombolisis no podemos hablar del tratamiento que están ustedes viendo acá como siempre su monitorización del electro tratamiento del dolor oxígeno nitratos estatinas todo lo que les he mencionado los beta bloqueadores sin contraindicación los inhibidores secas o ara 2 dependiendo los antigreantes plaquetarios igual los inhibidores de los receptores p2 y 12 en nuestro medio más utilizado el clopidogre pero también tenemos en cuenta el ticagrelor o el prasugrel teniendo en consideración los peligros del sangrado si no tiene pues ningún tipo de problema o posibilidad de sangrar no tiene antecedentes de úlcera de ACV ni ningún otro tipo de patología que pueda producirle sangrado nosotros podemos utilizar o el ticagrelor o el prasugrela que son superiores al clopidogrel sino que el clopidogrel no causa tanto sangrado como el ticagrelor o el prasugrel pero de primera instancia si es que nosotros podemos utilizar el ticagrelor no hay contraindicaciones podemos utilizar o el ticagrelor o el prasugrel sino que nosotros acá en el Minza utilizamos el clopidogrel por su costo también pero no hay acá en el Perú el cangrelor el cangrelor tiene la desventaja pues que hay que darlo en bolo por vía endovenoso y luego una infusión también los inhibidores de quicoproveína 2B3A ya prácticamente han caído bastante en desuso para el caso del infarto miocardio y 7 no elevado la anticoagulación igual tenemos endoxaparina leparina no fraccionada a las 12 que ya les he mencionado anteriormente utilizamos la endoxaparina de preferencia debido a debido a su fácil manejo primero le damos un bolo y luego simplemente le damos cada 12 horas por vía subcutánea también tenemos el tratamiento invasivo tratamiento invasivo que está dado pues por la angioplastía coronaria con colocación de estén también y este es un cuadrito pues muy interesante este es sacado de la última guía que ha salido este año del 2020 del manejo del IMA ST no elevado en el cual vamos a tener nosotros cuando miren cuando estén ustedes frente a un paciente con un infarto de miocardio ST no elevado ustedes tienen que estratificar al paciente en su cabeza tiene que estar la palabra estratificación porque por lo siguiente vamos a seguir progresivamente este algoritmo por ejemplo el paciente viene con sus síntomas que ya les he mencionado lo ven ustedes primer contacto con el médico y ustedes hacen el diagnóstico de síndrome coronario agudo ST no elevado ya hicieron ustedes el diagnóstico entonces ustedes pueden estar en un centro que tiene angioplastía o un centro que no tiene angioplastía o que no lo pueden derivar rápidamente en menos de 120 minutos si el paciente está en un centro que tiene angioplastía sí y es un paciente que tiene una estratificación de riesgo muy alta sí entonces hay que hacerle pues el tratamiento invasivo miren ustedes en menos de dos horas inmediatamente en menos de 120 minutos tienen que invadirlo al paciente y hacerle su angioplastía y colocación de ST si ustedes están en un centro que tiene angioplastía sí pero el riesgo es solamente alto no es muy alto sí entonces se le hace un tratamiento invasivo precoz miren ustedes aquí dice precoz y acá dice inmediato ¿por qué? con el inmediato menos de dos horas en el precoz ustedes tienen hasta 24 horas menos de 24 horas para hacerle el tratamiento invasivo por otro lado tenemos nosotros acá un paciente que está en un centro que no tiene geoplastía ¿no? sí entonces si el paciente tiene un riesgo muy alto inmediatamente tienen que hacerle ustedes derivar y hacerlo y hacerle un tratamiento invasivo si el paciente es de un riesgo solamente alto lo transfieren miren ustedes el mismo día porque es un paciente solo de alto riesgo bueno digo solo es un decir solo de alto riesgo y el tratamiento tienen ustedes hasta 24 horas para hacerle el tratamiento invasivo si por el contrario el riesgo es bajo entonces pueden ustedes hacer una programación ¿no? pueden ustedes hacer el tratamiento invasivo en forma en forma electiva ¿no? ahora aquí están los criterios de cuando cuando decimos que un paciente es de muy alto riesgo de alto riesgo o de bajo riesgo esto a diferencia de la guía anterior en la guía anterior nos hablaba de un riesgo moderado en esta última guía del 2020 ya no hablan de riesgo moderado hablan solamente de tres tipos de riesgo bajo alto o muy alto ejemplo cuando consideran muy alto un ejemplo nada más de todos esto cuando el paciente tiene un choque cardiogénico hace un infarto de 7 elevado y tiene un choque cardiogénico y eso es considerado muy alto riesgo e inmediatamente hay que invadirlo para abrir la arteria si es un paciente de alto riesgo no muy alto riesgo sino alto riesgo ¿no? por ejemplo es un paciente que ha sido resucitado de un paro cardíaco sin elevación del segmento de ST entonces le hacemos un tratamiento invasivo o sea tenemos tenemos que hacerlo en menos de 24 horas no es un tratamiento invasivo inmediato sino digamos precoz ¿no? y si tenemos un paciente de bajo riesgo es decir que no que no tiene ninguno de estos criterios de alto o muy alto riesgo ¿no? simplemente pues ahí podemos nosotros programar programar el tratamiento invasivo que como saben ustedes es la el intervencionismo ¿no? el cateterismo cardíaco la geoplastía ¿no? abrirle la arteria y luego posteriormente ponerle un ST aquí está le he puesto algunas novedades ¿no? de la guía del infarto en miocardio se tiene elevado del 2020 ¿no? que ha salido hace poco humedo meses nada más ¿no? por ejemplo que hay que agilizar el diagnóstico si no podemos estar perdiendo como le repito el tiempo porque cada minuto que pasa ese músculo cardíaco se está recruzando es por eso que inmediatamente cuando ustedes tengan un pacientito en forma práctica ¿no? cuando tienen un paciente y están en emergencia y viene un paciente con un dolor al pecho ustedes no lo van a poner a esperar ahí su turno ¿no? usted espere su turno le tocará pues de acá una hora ¿no? después de ver pues una un dolor muscular después de que vean otro paciente que tiene pues un cólico un cólico vesicular no, no, no eso tiene que ser inmediatamente ustedes tienen un paciente con un dolor al pecho inmediatamente lo hacen pasar el electrocardiograma tiene que estar ahí disponible inmediatamente ustedes le toman el electro y hacen ustedes el diagnóstico que eso es que es un Zika ST elevado o no elevado es importantísimo a eso me refiero o eso se refiere en la guía con tabla de agilizar el diagnóstico también ahora están proponiendo el uso de imágenes no invasivas ¿no? antes no lo proponían porque el uso de imágenes invasivas pues toma tiempo ¿no? una angiotomografía no lo van a hacer pues inmediatamente toma tiempo entonces es por eso que ponen acá con probabilidad baja ¿no? le ponen acá intermedia bajo intermedia tienen duda pueden ustedes pues darse ese lujo ¿no? de pedir una angiotomografía de coronarias ¿no? pero en estos casos pues son son casos de los cuales hay dudas ¿no? diagnósticas entonces pueden utilizar también las imágenes no invasivas ¿no? sobre todo la tomografía coronaria o angiotomografía ¿no? después también recomienda ya simplificar la anticoagulación ¿no? heparina de bajo peso molecular o con la heparina no fraccionada ¿no? simplificar el tratamiento a tener un uso más práctico ¿no? en este caso pues tratar de usar la heparina de bajo peso molecular ¿no? que es más fácil de manejar también hablan del infarto de miocardio con coronarias normales pues aquí hay que echarse a buscar qué tipo de infarto de miocardio evidentemente no va a ser un infarto tipo 1 ¿no? porque ya les he dicho que el infarto tipo 1 es aquel en el cual hay una obstrucción coronaria con una oclusión coronaria y un trombo pero hay que prestarle mucha importancia cuando ustedes tratan a un paciente y le hacen el cateterismo y sorprendentemente ven ustedes que no tienen ninguna oclusión sin embargo por sus características clínicas electrocardiográficas y bioquímicas es un infarto miocardio y se tiene elevado pero ustedes lo encuentran con coronarias normales bueno este rubro infarto de miocardio con coronarias normales es un tema pues que llevaría también una hora hora y media también en conversar ¿no? eso es otro gran tema ¿no? ¿qué hacemos con estos pacientes coronarias normales? entonces hay que ver cuáles son las causas cuáles es la etiología de ese infarto con coronarias normales ¿no? puede ser un de repente puede ser un tipo 2 ¿no? por una alteración en la oferta y demanda ¿no? y así sucesivamente también ahora están nos están sugiriendo el uso de troponinas pues ultrasensibles ¿no? ¿qué significa eso? que van a detectar el aumento de las troponinas pues a los pocos minutos a la media hora porque hemos visto según esa curva que las troponinas empiezan en el base a las 3 o 4 horas ¿no? entonces eso también demora ¿no? nos puede hacer demorar en el diagnóstico entonces a través de la troponina ultrasensible tenemos el tratamiento más rápido perdón el tratamiento no el diagnóstico más rápido precoz porque ustedes deben tener en cuenta estimados alumnos que los pacientes pues no llegan a emergencia así como les estoy presentando exactamente todo esto que les estoy presentando es una presentación pues ideal ¿no? de un paciente ustedes tienen todo tienen el dolor las troponinas el electro pero muchas veces los pacientes no llegan con todas estas características modelo con todas estas características tipo entonces ustedes tienen que ampararse más que en la clínica de repente las troponinas o de repente más que las troponinas en el electro o de repente el electro es un poco dudoso o es un electro que no cumple totalmente con las características de un electro de un IMA-ST elevado o de repente las troponinas ustedes el paciente llegó inmediatamente a la emergencia a la hora que toman troponinas y están normales lógicamente porque a la hora todavía las troponinas no están elevadas entonces todas esas cositas tienen ustedes que tenerlas en cuenta es por eso pues que la medicina y específicamente la cardiología pues es linda ¿no? porque nos hace pensar bastante ¿no? en todos esos tipos de variedades que tenemos de pacientes les repito siempre piensen ustedes en forma individualizada en un paciente no todos los pacientes van a venir como nos dicen los libros las guías o como dice acá la presentación que ustedes están asistiendo ¿no? ustedes tienen que ir viendo bien y combinar todo ese arsenal terapéutico y de manejo para un paciente ¿no? y para finalizar lo que ya les había dicho la estratificación de riesgo ahora solamente es muy alto alto y bajo antes había cuatro riesgos muy alto alto moderado y bajo ahora solamente para simplificar todo simplemente hay tres tipos de estratificación de los pacientes con infarto ST no elevado ¿no? muy bien entonces esto es lo que les quería hacer presente les agradezco mucho por su atención y si tuvieran alguna pregunta por favor háganlo en este momento muchas gracias aló redato ¿me están escuchando? sí doctor se lo escuchamos sí por favor si hubieran alguna pregunta alguna duda algo que aclarar por favor la estudiante Débora Mesa está preguntando por el chat lo siguiente en caso de pacientes con infarto agudo de miocardio con ST no elevado de alto riesgo en el que el centro con angioplastía se encuentra a bastante distancia como en centros de salud alejados ¿cuál sería el paso a seguir? evidente gracias por la pregunta evidentemente que no les puedes ofrecer la febrido y eso que he preguntado ocurre muy frecuentemente y eso ocurre aquí en nuestro hospital porque nosotros no tenemos angioplastía primaria nuestro caso es peculiar porque tenemos la sala hemodinámica tenemos los cardiólogos intervencionistas pero por ejemplo no tenemos guardia a las 24 horas para hacerle una angioplastía primaria al paciente a veces no contamos con los elementos con los insumos necesarios entonces viene un paciente con CKST no elevado no le podemos ofrecer obviamente la fibrinolisis tampoco la podemos derivar a otro centro porque prácticamente no hay otro centro donde nos haga una angioplastía en menos de 120 minutos entonces solamente lo que le podemos ofrecer lamentablemente es solamente el tratamiento médico no podemos ofrecerle otra cosa ahora las guías son hechas de esta manera porque en otros países países desarrollados es inconcebible que en un hospital no exista un método para hacer o los elementos necesarios para hacer una angioplastía primaria o si no los tiene si existe un centro hospitalero cerca al lugar donde se recibe el paciente para hacer una angioplastía primaria es muy raro que hagan fibrinolisis en países desarrollados en países del primer mundo cosa contraria es acá donde es muy difícil en la seguridad social si no ahí tienen angioplastía primaria aunque a veces por ejemplo de repente no hay la suficiente cantidad de colegas de repente no hay en ese momento y bueno lo que les queda pues de repente derivar el otro centro hospitalario que tenga angioplastía o si en caso no se puede o se va a demorar mucho simplemente darle pues el tratamiento médico que les he puesto es por eso que yo les he puesto en 4 o 5 grandes rubros primero el tratamiento digamos que yo le podría decir general que es este dolor nitratos estatinas luego el tratamiento de antegegantes plaquetarios luego el tratamiento de antievovalación y luego el tratamiento invasivo muchas veces nosotros no podemos ofrecerle tratamiento invasivo lamentablemente no todos disponen pues de una sala demodinámica o de hacer engeoplastía primaria entonces que nos queda con este paciente tratamiento médico ahora si es por ejemplo un paciente que tiene bajo riesgo ahí si nosotros podemos hacer un esfuerzo y enviarlo a otra institución por ejemplo mire si es de bajo riesgo entonces tenemos el tratamiento invasivo en forma selectiva podemos programar en este caso si no porque necesitamos o nosotros podemos hacerlo en 24 48 horas 36 horas si es un paciente ya de alto riesgo solamente contamos con 24 horas en esas 24 horas no podemos enviarlo simplemente se caerá con el tratamiento médico y eso es fatal para los pacientes porque ustedes saben que cuanto más músculo esté comprometido pues el paciente queda con mayores posibilidades de hacer un de hacer una insuficiencia cardíaca doctor hay otra pregunta del alumno de Icaui que pregunta sobre la utilidad o cuándo se pediría la medición de las enzimas CKMB y mioglobina en cuadros de infarto al miocardio ya mira nosotros nos basamos en en lo que dicen las guías y las guías actualmente no consideran ni la CKMB ni la mioglobina para como parte del diagnóstico del infarto agudo de miocardio no la considero seguramente me haciendo la pregunta porque ahora he visto que en algún lugar no piden CKMB pero no no está contemplado porque no es tan específico como la troponina en caso de que no tuviera la troponina bueno por lo menos pues una CKMB le pides pero también como tengo esta guía están hechas de tal manera que los que hacen estas guías piensan que es inconcebible que un hospital no pueda haber troponina o sea no les entra en la cabeza que puede haber una institución médica o hospital de cualquier nivel que no tenga pues para dos troponina entonces por eso que ni siquiera ponen la CKMB ni mucho menos la mioglobina ¿no? tercer mundo ¿no? podemos pedirle la CKMB como último recurso no tenemos la troponina no importa pediremos la CKMB y vemos si se encuentra fuera de los parámetros normales al menos acá en nuestro hospital es difícil que no haya troponina de repente en algún momento pero es bien difícil que no haya troponina ningún otro hospital grande ¿no? Doctor una consulta sí con respecto al tratamiento del infarto agudo miocardio con este no elevado o bueno también no elevado en el caso de que se acuda de frente al centro con angioplastía es necesario que siempre se dé el manejo general o sea que se le dé también nitratos y ahora respecto a esto claro aparte manejar el dolor oxígeno nitrato de estatinas aparte de esto o de frente a sala de intervención quirúrgica y lo siguiente sería con respecto a los nitratos en los nitratos necesariamente tiene que ser y sorvide o también puede ser nitroglicerina u otro o por qué preferir el sorvide como en el en el st elevado creo que estaba claro a ver vamos a poner acá este cuadrito ya que es acá ¿no? acá ¿no es cierto? claro mira cuando el paciente llega rápidamente le hace la anamnesis en un minuto tú puedes saber que se trata de un dolor de un infarto de miocardio inmediatamente al costadito está tu electro le tomas el electro y tiene un st elevado por ejemplo tiene un perdón un st elevado entonces hace el diagnóstico de st elevado ¿no es cierto? muy bien y inmediatamente tú dices bueno si estoy en un centro donde hay engeoplasty inmediatamente llamas ¿no? llamas al centro para que pero para que alicen la sal y le pasen el paciente demorará pues estando pues en Estados Unidos demorará 20-30 minutos o sea menos de los 120 minutos ¿no? que están solicitando y mientras tanto ¿qué haces? tienes tú aquí todo este armamento terapéutico ¿no? si es un paciente por ejemplo que tiene mucho dolor tienes que darle algo para el dolor porque si no va a aumentar la descarga de enérgica y va a aumentar la presión y la frecuencia cardíaca y el aumento del consumo de oxígeno les puedes ir dando sus estatinas de inicio de frente de su atorvastatina sus nitratos orales también le puede dar oral y sorbide o cualquier tipo de nitrato no necesariamente si es endovenoso le puede dar nitroglicerina si es por ejemplo un paciente que además está con una crisis hipertensiva le puede dar nitratos nitroglicerina para controlar la presión ¿no? su oxígeno también antes de que el paciente pase pues a la sala de hemodinámica para hacer su geoplastía ustedes pueden hacer mucho por el paciente no le van controlando el olor le ponen su oxígeno así que su alteración en menos de 90 ¿no? le pueden dar su dato por vía oral algunos le dan inclusive inmediatamente un insorbide sublingual las estatinas le pueden dar si el paciente está muy ansioso después de su ansiolito ustedes ya pueden ir empezando con el tratamiento no es necesario que ustedes esperen todavía que vayan a la geoplastía y luego regresen ¿no? ahora lógicamente hay que tener una serie pues de consideraciones ¿no? si el paciente pues no está en una insuficiencia cardíaca no tiene condeindicación después de empezar a dos y baja de beta bloqueadores ¿no? si el paciente por ejemplo está con cuánto su presión normal es 90 con 60 supongamos yo no me atrevería a ponerle beta bloqueador o ingridores secas todavía porque le puedo bajar mucho la presión ¿no? entonces repito es de acuerdo ustedes tienen todo ese arsenal lo que están mirando ustedes ahorita ustedes tienen todo ese arsenal terapéutico mientras ustedes están esperando que armen la sala o que pongan todos los insumos ponle media hora pero ya ustedes ya ustedes pueden irle dando todo este tipo de tratamiento ¿no? para el dolor o si en caso de porque tengo una presión muy baja pues ya verían con cuidado darle pues nitratos ¿no? porque puede bajarle la presión o darle beta bloqueadores o en invenores secas o a la 2 pero si pueden dar ya pueden ir iniciando porque ya desde el principio están ustedes dándole ya un tratamiento ¿no? en pocas palabras la respuesta es sí ustedes ya pueden ir iniciando ok doctor gracias tengo otra consulta también mencionó en el infarto de miocardio con ST elevado este en una nota sobre el electrocardiograma que bueno también se podría evaluar las precordiales derechas este para ver sobre todo si es que hay infarto del ventrículo derecho o si es que sospechamos de cara posterior pero en qué o sea en qué momento nosotros tenemos que tener esa sospecha de que hay un infarto en ventrículo derecho o que hay un infarto de la cara posterior del corazón muy buena la pregunta muy buena eso lo van a ver con más detalle pero ahora se los digo cuando hagan ustedes el cursillo el cursito de electrocardiografía en cardiopatía isquémica crónica y aguda miren como regla cuando ustedes están viendo un paciente perdón el electro de un paciente que tiene un ST elevado de cara diafragmática ahí o de cara inferior ahí ustedes tienen que hacerle precordiales derechas ¿por qué? por cuestiones anatómicas ¿no? ustedes saben que la cara diafragmática o inferior del corazón es irrigada por el la coronaria derecha ¿cierto? ahora si la obstrucción está en la descendente posterior eso tendrían que revisar un poquito su anatomía ¿no? la coronaria derecha rodea el corazón y en la parte posterior del corazón da una rama da una rama al ventrículo derecho y la rama descendente posterior pensemos la oclusión está en la descendente posterior entonces ¿qué cosa nos va a comprometer? nos va a comprometer la cara inferior pero si esta oclusión se encuentra más arriba antes de la bifurcación entre la rama del ventrículo derecho y la rama descendente posterior si la oclusión se encuentra por encima de esta bifurcación puede comprometer también a la masa ventricular derecha ¿no es cierto? entonces por eso cuando tenemos un infarto ST elevado de cara inferior tenemos obligatoriamente que tomarle unas precordiales derechas B3R y B4R que es como una posición en espejo digamos de lo que es las precordiales izquierdas esa es la explicación anatómica de por qué cuando tienen ustedes un infarto de cara inferior tienen ustedes que tomarle precordiales derechas ¿ya? o sea en pocas palabras o sea en forma práctica ustedes tienen un infarto de cara inferior tomenle precordiales derechas la explicación ya se las estoy dando es de tipo anatómica de dónde se encuentran la obstrucción si la obstrucción es un poco distal a nivel de la descendente posterior pues comprometerá solamente la cara inferior pero si el compromiso es un poco alto la obstrucción va a comprometer tanto la rama ventricular derecha que riga el ventrículo derecho y la rama descendente posterior que riga la cara inferior ¿ya? eso es en lo que respecta a las precordiales derechas ahora en lo que respecta en qué casos nosotros hacemos o tomamos derivaciones posteriores cuando a ver eso lo van a ver mejor cuando le presenten ustedes electrocardiogramas ¿no? miren a ver cuando un paciente tiene un infarto de la cara posterior del corazón van a ver ustedes en B7 y B9 van a ver ustedes un super desnivel ¿no es cierto? en B7 y B9 ya al otro lado de B7 y B9 ¿qué derivaciones están? B1 o B2 entonces en B1 y B2 ¿cómo se va a ver el segmento ST? se va a ver infradesnivelado porque es una imagen en espejo entonces cuando ustedes vean un paciente que tiene clínica de infarto de miocardio enzimas y en el electro ven que tiene trastornos del segmento ST o un infradesnivel en B1 y B2 pregúntense ¿no será que este B1 y B2 infradesnivelado será la imagen en espejo de un ST elevado de cara posterior? entonces en ese caso le toman derivaciones posteriores no vaya a ser que estén ustedes frente a un infarto de cara posterior y lo que están viendo en B1 y B2 es de imagen especular o en espejo de lo que está ocurriendo en la cara posterior no sé si me habrán entendido si doctor si eso lo van a ver mejor cuando vean ustedes las en sus clases de electro ustedes van a ver un electro que les van a presentar que tiene en B1 B2 o B3 tiene pues infradesnivel en el segmento ST y a ese mismo paciente ustedes le ponen los electrodos en B7 B8 o B9 no van a ver infradesnivel van a ver la imagen contraria supradesnivel en ese caso ustedes hacen el diagnóstico de infarto de cara posterior ¿no? Doctor y también mencionó que en el EKG o sea para ser considerado un ST elevado tiene que ser una nueva una nueva elevación ¿hay alguna forma de saber en el EKG si es que es nuevo o si es que es antiguo o necesariamente necesita un EKG la historia de los EKGs de ese paciente está justamente la definición de parte del miocardio en la parte de componente de EKG ahí lo voy a poner ajá como una nueva elevación ST claro ¿no? una nueva elevación para que tú puedas saber que es nueva tendrías que haber tenido pues un electro anterior ¿no? pero generalmente ustedes no tienen un electro anterior ¿no? entonces ahí ustedes por ejemplo por eso les digo que usted como dice mi maestro decía una golondrina no hace un verano ¿no? ni un globo hace una fiesta entonces ustedes tienen en cada paciente tienen que verlo integralmente por eso les he puesto en forma didáctica todos los componentes ¿no? componente electrocardiográfico si tienen alguna duda tienen el componente clínico y si tienen duda tienen el componente bioquímico es decir ustedes tienen que echar a andar todos los criterios ¿no? para diagnosticar un infarto de miocardio ST elevado ¿no? porque puede ser que exista un paciente que ya que su electro normal es ST elevado hay pacientes porque hay pacientes que tienen repolarización precoz tienen el ST elevado y no es un infarto pero por ejemplo voy a poner el ejemplo extremo que me ha ocurrido muchas veces viendo un paciente a la consulta a la consulta ojo a la consulta externa viene un paciente de puedo decirle de 22 años llega a la consulta porque bueno viene porque pasa eso un riesgo quirúrgico voy a poner el ejemplo más extremo ¿no? viene por un riesgo quirúrgico está esperando ahí entra le digo no tiene factores de riesgo lo interrogo lo examino presión normal todo normal no tiene síntomas le toma un electro y tiene un segmento ST elevado y por eso yo voy a hacer el diagnóstico de infarto no de ninguna manera porque no tienen el componente clínico que ya les he mencionado no se me va a ocurrir hacer el diagnóstico de infarto porque ST elevado puede ser como consecuencia de una repolarización precoz que es frecuente en los adolescentes y en los jóvenes más que frecuente se puede encontrar en adolescentes y jóvenes no se me va a ocurrir hacer un diagnóstico de infarto de miocardio ST elevado como que ha ocurrido algunas veces no se me va a ocurrir hay por ejemplo formas para hacer me dirán bueno y cómo sé bueno porque no tiene el componente clínico no tiene la edad tampoco para hacer un infarto no tiene factores de riesgo entonces por qué voy a pensar yo que puede tener un infarto así tenga el ST elevado así tenga por ejemplo más de un milímetro o igual de un milímetro de supera desnivel porque tengo que esperar que sea un infarto si no tengo todos los componentes entonces es importante que ustedes es una muy buena pregunta porque me lleva a decirles eso es que ustedes tienen que estar bien seguros que están frente a un infarto una golondría de un verano que tenga el segmento de ST elevado no quiere decir que es un infarto necesariamente y cómo se puede pero desde el punto de vista doctor electrocardiográfico cómo podemos puramente electrocardiográfico cómo lo pueden saber porque cuando se trata de un infarto el supera desnivel del segmento de ST está localizado en una región por ejemplo encuentran ustedes el supera desnivel en D2, D3 o ABF o lo pueden encontrar en D1 y ABL o lo encuentran en B1 y B2 o B3 o lo encuentran en B4, B5 o sea es más es regional en cambio por ejemplo siguiendo como el ejemplo de la repolarización precoz es más difuso en la reparación precoz no tiene nada que ver con un aspecto regional topográfico del corazón tiene que ver en forma se ve ese supera desnivel en forma general y eso que les digo lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hagamos la próxima semana de pericarditis porque ahí vamos a ver la diferencia entre el electrocardiograma ST elevado de un infarto el ST elevado de una repolarización precoz y el ST elevado de una pericarditis un paciente puede venir con un ST elevado con dolor en el pecho y no es un infarto es una pericarditis pero para eso ustedes pues tienen que saber perfectamente cuáles son las características del dolor de una pericarditis tienen que saber ustedes cuáles son las características del electrocardiograma de una pericarditis que es totalmente diferente al electrocardiograma de una repolarización precoz y totalmente diferente al electrocardiograma de un infarto de miocardio ST elevado por eso ustedes tienen que ser acuciosos acuciosos en el componente clínico el paciente adelantándome un poquito el paciente con infarto de miocardio tiene ese tipo de dolor que les he mencionado el paciente con pericarditis aguda es un dolor más difuso que no es retroexternal necesariamente puede ser precordial que aumenta con los cambios de posición del cuerpo o con la inspiración en el infarto no es así en la repolarización precoz el paciente no tiene dolor no tiene dolor o las cosas se le pueden complicar cuando viene un paciente por ejemplo con dolor en el pecho un joven de 22 23 24 años que tiene un dolor por otro motivo porque ustedes saben que el diagnóstico diferencial de dolor torácico después tiene como 50 diagnósticos diferenciales puede venir un paciente de emergencia un joven de 22 años sin antecedentes de factores de riesgo coronario y viene por un dolor al pecho que lógicamente no es anginoso y viene con una repolarización precoz entonces hay que tener cuidado saber si verdaderamente se trata de un IST elevado o no por eso les decía la teoría es bien bonita excelente la teoría está bien es una cosa ideal pero en la práctica es otra cosa por eso que es muy importante que ustedes siempre practiquen vengan al hospital es su vacaciones no importa vengan al hospital es su vacaciones no importa me voy a emergencia es su cumpleaños no importa me voy al hospital a aprender me voy a la sala de hospitalización me voy al consultorio externo porque ahí es donde se aprende porque ahí van a poner ustedes en práctica todo lo que han aprendido en la teoría y van a ver la gran cantidad de pacientes pueden venir acá 100 pacientes con dolor al pecho y los 100 tener diagnósticos diferentes es por eso que le digo tienen que ser ustedes acuciosos no contentarse cuando viene un paciente con dolor al pecho decir ah tiene dolor al pecho listo en historia ponen dolor al pecho listo no tienen que hacer toda una anamnesis pormenorizada de ese dolor al pecho porque ahí está el diagnóstico diferencial para terminar con esta pregunta hemos tenido nosotros pacientes que hemos sido de emergencia porque nos han llamado por un supuesto infarto de miocardio y era una repolarización precoz y lo han trombolizado han trombolizado una repolarización precoz entonces hay que tener mucho cuidado primum no se desprimero no hay que hacerle daño al paciente hemos visto pacientes con pericarditis aguda que los han trombolizado hemos visto pacientes con pericarditis aguda que le están dando tratamiento para un ST elevado y no es un ST elevado pues era una pericarditis simplemente hay que tener mucho cuidado usted tiene que hacer le recomiendo por favor que sean muy acuciosos el médico no puede estar pendiente del tiempo no, no, no puede estar diciendo no, tengo dos minutos no, ustedes así es nuestra profesión tienen que tomarse todo el tiempo del mundo porque cuando más ustedes pregunten a la paciente interroguen examinen más cerca van a estar ustedes del diagnóstico porque en estos últimos años he visto no solamente los alumnos sino también los residentes que hay cada vez más una desatención un menor apego a lo que es la clínica y eso va en desmedro de su formación va en desmedro de un buen diagnóstico y por lo tanto de un buen tratamiento del paciente Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Doctor no respecto no sé si podría por favor poner la imagen en infarto miocardio con elevación ST del manejo en el algoritmo Tengo una duda no me quedo tan claro muy bien a qué se refería el tiempo en el que por ejemplo dice pirinolisis y luego repercusión o sea a qué se refiere ese tiempo que está en rojo menos de 10 minutos es el tiempo en el cual allá de aquí una vez los criterios de reproducción tú tienes que aquí para el paso de la pirinolisis tú tienes si te vas si te vas a demorar más de 120 minutos en ofrecer la engeoplastía primaria entonces no ni hablar tienes que enviarlo a pirinolisis y esta pirinolisis tienes que hacerla en menos de 10 minutos a eso se refiere ah o sea el procedimiento en menos de 10 minutos este procedimiento tiene que ofrecerle una repercusión al paciente no puedes demorarte mucho o sea no puedes llevar la pirinolisis y tenerlo ahí echado pues una hora dos horas esperando la pirinolisis no porque el tiempo es importantísimo tú tienes por ejemplo acá retrocediendo un poquito tienes el paciente que ya le has hecho el diagnóstico ya tienes el diagnóstico ya listo pero tú piensas le puedo ofrecer un hospital donde no tengo la geoplastía bueno no le puedo ofrecer la geoplastía aquí en mi hospital le puedo ofrecer en el en el OISA llamas no que no podemos no etcétera le ofrecemos en el carrión no que no se puede bueno no hay un sitio o el sitio más próximo está es inaccesible entonces no puedo hacerle en menos de 100 minutos 120 minutos en la geoplastía no puedo me voy a demorar más de 120 minutos entonces opto por la fibrinolisis y la fibrinolisis la tengo que hacer en menos de 10 minutos tengo que demorar en menos de 10 minutos porque es relativamente sencillo le pones tú su suero y ahí le administras el fibrinolítico de acuerdo al tipo de fibrinolítico y eso le puede hacer en la misma emergencia llega el paciente mira qué tan rápido puede ser llega el paciente y viene de 10 minutos ya lo evaluaste liste su electro y inmediatamente dices no, no lo puedo hacer no le puedo hacer en geoplastía entonces ya te demoras unos 5 minutos ya está todo listo y en menos de 10 minutos ya tienes que hacer la repercusión con eso han ayudado bastante al paciente a su recuperación es por eso que todos estos tiempos son importantes inclusive el tiempo que el paciente se demora desde que siente el dolor hasta que llega al centro hospitalario recomendar al paciente señor, señora usted cuando tenga este dolor no dude no le pregunte a la abuelita al chino de la esquina a la comadre a la farmacia no, usted de frente y váyase usted a un centro hospitalario o llame si es del seguro pues llame a la ambulancia o al SAMU para que lo inmediatamente lo lleve inclusive en otros países en la misma ambulancia le toman el electro por eso acá ponen que está la ambulancia dentro de la ambulancia le toman el electro en menos de 10 minutos lo vemos que llega lo suben le toman el electro demoran 3 minutos en tomar el electro encuentran ese tele inclusive en muchas ambulancias dentro de la misma ambulancia le hacen la geoplastía perdón le hacen la fibrinolisis entonces cuando llega allá al centro hospitalario ya están corriendo la fibrinolisis como dicen el tiempo es músculo cuanto más tiempo te demores en ofrecer el tratamiento invasivo el tratamiento de repercusión ese corazón va a quedar peor y al revés cuando más rápido le hagas ese corazón va a quedar en mejores condiciones la idea es que el paciente no llegue a hacer insuficiencia cardíaca esa es la idea gracias doctor ya doctor disculpe y en el mismo gráfico ¿qué tan importante es el retraso del paciente? ¿se cambia en algo nuestra respuesta si es que se ha retrasado digamos una hora dos horas? ¿qué tiene? ¿cuál es tu pregunta? así es que ese tiempo que el paciente se demora en llegar y entrar al sistema ¿va a cambiar en algo toda esta respuesta que nos ha explicado que está en la parte derecha? ¿o todo nos va a hacer igual? claro puede ser si es una pregunta que yo le hago a los residentes ¿no? ¿qué ocurre en este tiempo desde que está con dolor hasta acá? cuanto menos en este tiempo se va a conservar más el músculo cardíaco es por eso que acá se dan cuenta que ustedes acá no hay tiempo ¿no? ese tiempo puede ser pues una hora como puede ser tres horas cuatro horas pero lo importante es que cuando llegan cuando ya están en sus manos cuando ya están en manos del médico tratante ya corre todo esto menos de 10 minutos ves tus 120 minutos todo eso este tiempo de acá pues acá dicen miren retraso del paciente esto es lo que hay que recomendar a todos nuestros pacientes hacer medicina preventiva evitar que se demoren mucho ¿no? porque hace poco yo vi en mi práctica privada un pacientito de Pucalpa me acuerdo que había tenido un dolor intenso pero no intenso pero fuerte fuerte y tuvo náuseas y no, no fue dijo ya me va a pasar ya me va a pasar y tomó un analgésico y se apareció como a la semana recién fue porque nuevamente ya le empezó el dolor otra vez ya estaba haciendo una angina pos infarto y cuando fue al cardiólogo ahí en Pucalpa le dieron que había tenido un infarto había felizmente que no se complicó ¿no? se pasó el infarto así sin ningún tratamiento sin nada se demoró una semana por eso tu pregunta es muy pertinente ¿no? siempre hay que hacer cuando hay oportunidad de decirle a los pacientes que acudan al centro hospitalario que no esperen porque muchos pacientes se van a la farmacia preguntan al al boticario ¿no? ¿qué debo tomar? el boticario por venderle su medicamento le da pues algún analgésico se regresan a su casa están ahí están con dolor lo toleran luego le va pasando y después muchas veces pacientes han venido acá después de un tiempo un mes o dos meses que han tenido un dolor y vienen con qué vienen por qué por insuficiencia cardíaca no vienen por dolor al pecho porque el dolor al pecho ya pasó ya se me cruzó ya no siente dolor y después de un mes o dos meses vienen acá al hospital doctor ¿por qué viene usted señor? vengo porque camino doctora 50 metros y me falta el aire le tomamos un electro y vemos que ha tenido un infarto antiguo le hacemos el electro y tiene una fracción de edición pues del 25% ahí ya no hay nada que salvar hay que darles un tratamiento para la insuficiencia cardíaca nada más entonces por eso es importante que ese tiempo entre que inicia el dolor y que llega o lo lleva a la ambulancia o se aparece en el centro médico sea lo más corto posible doctor disculpe justamente por eso que nos mencionó de que ya no hay músculo que salvar me preguntaba si el paciente por ejemplo se demora dos o tres horas desde que empezaron los síntomas al llegar al hospital lo diagnosticamos en menos de 10 minutos aún así nosotros tenemos 120 minutos para ofrecerle angioplastía o ya de frente deberíamos ir a la otra opción que es fibrinolisis no si no hay opción para angioplastía tiene que ser la fibrinolisis si te va a demorar más de dos horas en hacerle la angioplastía no preferible hacerle la fibrinolisis ahora lógicamente muchos pacientes este se demoran mucho más en hacerle la fibrinolisis por ejemplo de repente las cuatro horas recién se le hace o de repente ha tenido mira o de repente y ya cuando llega el paciente y se ha demorado mucho tiempo se ha demorado seis horas en llegar al hospital los seis horas en su casa y recién llega y de repente ustedes ven ya que el segmento de este de repente ya está cayendo no importa si ustedes piensan si en ese momento lo evalúas y el paciente sigue con dolor porque el dolor es un referente muy importante le hacen la fibrinolisis aquí lo que estamos viendo son los tiempos ideales una vez que esté en el hospital no te debe demorar más de 120 minutos no te debe demorar 120 minutos sin hacerle la fibrinolisis estos 120 minutos se refiere a lo que te vas a demorar para hacerle la engeoplastía si te vas a demorar más de 100 minutos al toque no más le hace la fibrinolisis inmediatamente entonces todo si el paciente viene con un electro con un super desnivel y a pesar que ha pasado seis horas sigue con dolor que viene a mí si tú estás tomando el tiempo cuando le haces el electro y sabes tú que no le vas a dar la geoplastía le puedes hacer la fibrinolisis lógicamente ya después de seis horas ya hay muy poco lo que le vas a mejorar muy bien hay otra pregunta muy bien entonces no hay otra pregunta si no hay otra pregunta bueno si no hay entonces este quiero ver si ha llegado Gutiérrez Toledo Marco Antonio no llegó y Intimaita Escalante Claudio sí doctor presente sí ahí sí aquí doctor sí Intimaita Escalante presente muy bien la próxima trata de entrar temprano ya entonces solamente tenemos un ausente ya gracias Gutiérrez Toledo ya muy bien muy bien este estimado Saludo muchas gracias por su atención cualquier pregunta posterior me la pueden hacer no hay problema estamos a su disposición para sacarlo de cualquier duda que puedan tener muy bien entonces me despido será hasta la hasta la próxima semana ya nos vemos chao Renato gracias doctor a saludo si Gracias. 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 Gracias.